hoy vamos a hacer un moño mediano combinado con realmente muy poco material vamos a ocupar 65 centímetros de falla de 4 centímetros de ancho en liso y un estampado de 62 centímetros del mismo ancho de 4 centímetros un trozo de tul de 10 x 12 centímetros yo lo corté es un tul que ya venden así por método o vamos a ocupar una perlita lo que es un listoncito para amarrarlo y la piensa donde vamos a colocar vamos a ocupar también lo que es hilo para amarrar vamos a empezar a hacer el moño hacer el moño de este modo hace que el niño se vea redondito da la impresión de que es más material pero es realmente muy poco el que se utiliza está el primer moño luego ponemos lo que es el estampado siempre que hagas un moño así del tamaño que tú quieres hacerlo si lo quieres hacer más grande es más chico el listón de abajo siempre va a ser dos centímetros o tres más grande que el estampado más grande que el de arriba para que así se puedan ver los dos listones lo puedes pegar con silicón lo puedes amarrar con el mismo hilo como tú gustes ahora tomamos el trozo de tul lo que dice lo que es un poquito tan lo que es que es como tú en gato lo que es que es un pozo de tul ¡Suscríbete! Y eso es todo el moño, vamos a amarrarle y ponerle lo que es la perlita Es muy poco material y queda bastante grandecito Es el aspecto que le da lo que es el tul y el tipo de moño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!